El Espíritu Santo Tu fidelidad es más alta que los montes, más profunda que el mar, más ancha que los cielos. Tu fidelidad permanece más siempre como el día de hoy. El Espíritu Santo Tu fidelidad es más alta que los montes, más profunda que el mar, más ancha que los cielos. Tu fidelidad permanece más siempre como el día de hoy. El Espíritu Santo Tu fidelidad 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.